Hay una frase de moda Por toda la capital Ya se escucha en todas las horas Es una gran realidad En farmacias, supermercados Sin vienda o restaurante Donde quiera que voy, donde quiera que esté En cualquier ambiente Si salgo a pasear en cualquier bulevar Lo dice la gente Hay una frase de moda Por toda la capital Ya se escucha en todas las horas Es una gran realidad En farmacias, supermercados Sin vienda o restaurante Donde quiera que voy, donde quiera que esté En cualquier ambiente Y si salgo a pasear en cualquier bulevar Lo dice la gente Me atacaron anoche Me atacaron anoche Me atacaron anoche Me atacaron anoche Si tuvieras lo que hicieron, me robaron la cartera, me tumbaron el reloj, hay que el terror Me atacaron de noche, me atacaron de noche, me atacaron de noche ¿Qué hay lo que tiene robos? Cuídense bien ese señor Ustedes en sintonía con E, B, S Altamira Banda Show Mire señor policía, resulta que anoche yo venía caminando por la calle Y vinieron una cantidad de hombres y me volaron encima Aquello fue horroroso, no quieres que oír qué cosas decían Que pásame aquello y te voy con esto, que dame lo otro Qué pesadilla señor policía, no permita que me toquen que yo soy muy delicado No dejes que me hagan daño, ayúdeme señor policía, sármeme, me rindo Se aprovechó, te descuido y sin nada él me dejó Música 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 Música